Hola, amigas y amigos de MySpace. Yo soy Rafael. ¿Qué sabe nadie de mi conchino? Haz conmigo. Diga lo que digan y estaré atento a vuestros comentarios. Vais a saber muchas cosas sobre mí. Esto se va a buscar. Mi sentido de la responsabilidad siempre ha sido y es enorme, muy grande. Quizás está mejor demasiado. Pero yo estoy contento de ser como soy en ese sentido porque me ha deparado grandes momentos de éxito el ser tan profesional y tan meticuloso de las cosas. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui al festival, este que he comentado, y que gane. Pues yo estoy seguro que una de las bajas más importantes para que yo lo ganara era lo bien que yo estaba. Lo bien que yo estaba de voz, lo bien que estaba anímicamente y todo eso. ¿Por qué? Pues porque yo desde que llegué no salí del hotel para nada, nunca. Los cuatro días que yo estuve allí yo no salí para nada. Y todos los demás participantes pues inflaron a playa, a sol y muchas más cosas. Y claro, la noche de la final pues se iban un poquito tocados. Muchos de ellos pues iban tocados. Y yo iba como una flauta. Y yo creo que mi profesionalidad y mi forma de ver y encarar las cosas y la preocupación porque todo salga bien hizo que yo me cuidara y hizo que yo cantara como cante de aquella noche. Y claro, me dieron el premio. En el año que yo gané el festival de Benidorm, que fue en el 62, el representante que yo tenía entonces, o que yo quería que fuera mi representante porque todavía no lo era, pues el hombre se dedicó con mucho ahínco a promocionar y contratar mi show porque todavía no era concierto. Y claro, todas las cosas que me ofrecía pues era lo que se hacía, ¿no? Lo que se hacía, los cantantes, en aquella época se les llamaban crooners y cantaban, los más importantes, y la gente animadamente bailaba. Y claro, yo no me veía cantando para que la gente bailara, no por nada, sino porque mis canciones pues no son... Y sobre todo en aquella época no eran muy bailables, eran canciones muy románticas, pero no para bailar. Y entonces pues yo tuve varias discusiones, como se dice, diferentes puntos de vista con él, de que no, esto no lo hacía, porque claro, la gente ya salía a bailar, que aquello no lo hacía porque bailaban, y entonces... Dice, chico, esto es lo que hay. Tú, tienes que aprovechar el momento, porque tú el año que viene no vas a hacer nada. O sea, o aprovechas ahora que has ganado un festival, o el año que viene ya no, tú ya no existes. Y además, desengaña de la fe, mira, en este país, lo que no sea un buen par de tetas, mi futuro es negro. Y claro, para hacer lo que yo quería hacer, solo existían unos lugares que eran los teatros, ¿no? Entonces, como a mí nadie me iba a contactar en el teatro, porque yo todavía no era una persona demasiado conocida, conocida, pero no demasiado, pues me hice empresa y empecé una gira teatral dando conciertos por todas las ciudades españolas. La gente no iba mucho a verme porque no sabía ni quién era yo, porque entonces no había los medios de comunicación que hay ahora, ¿no? Entonces, sí, sabían un chiquito, un jovencito que cantaba y que se llamaba Rafael. Pero no me conocían demasiado todavía. Entonces, había ciudades que yo debutaba, ¿no? Y al cabo de los dos o tres días, el corre, ve y dile de la gente acababa llenando los teatros. Pero claro, hasta que pasaban esos dos o tres días, de los sitios donde iba un día, pues la gente había gente personas. Me acuerdo una vez que estaba pasando... A la gira la llamaban la turné del hambre. Me acuerdo una vez que estaba yo cantando y la gente, la poca gente que había, entusiasmados, enfermerizados, puestos en pie, gritando y... Entonces, un éxito tremendo. Y entro y me dice mi... Mi manager en ese momento me dice ¡Sal y repite! Y mi contestación fue ¡Tengo hambre! Mi sentido de la responsabilidad siempre ha sido y es enorme, muy grande. Quizás está mejor demasiado. Pero yo estoy contento de ser como soy en ese sentido, porque me ha deparado grandes momentos de éxito el ser tan profesional y tan meticuloso de las cosas. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui al festival este que he comentado y que gané. Pues yo estoy seguro que una de las bajas más importantes para que yo lo ganara era lo bien que yo estaba. Lo bien que yo estaba de voz, lo bien que estaba anímicamente y todo eso. ¿Por qué? Pues porque yo desde que llegué no salí del hotel para nada, nunca. Los cuatro días que yo estuve allí yo no salí para nada. Y todos los demás participantes pues inflaron a playa, a sol y muchas más cosas. Y claro, la noche de de la final pues se iban un poquito tocados. Muchos de ellos pues iban tocados. Y yo iba como una flauta. Y yo creo que mi profesionalidad y mi forma de ver y encarar las cosas y la preocupación porque todo salga bien hizo que yo me cuidara e hizo que yo cantara como cantara aquella noche. Y claro, me dieron el premio. Siempre me preguntan por la PH que la PH la PH el Rafael con PH pues es muy sencillo y viene uno a a entender mi idea del marketing ya teniendo 14 años. Si no un renacuajo de 14 años pues ya había una cosa que a mí que me decía que yo pregunté que por qué Phillips si era Phillips se escribía Phillips con PH y me dijeron porque eso no es un nombre internacional la F es muda en inglés y en alemán o sea no existe y con PH pues se lee F y eso quiere decir que si mi nombre me dé con F o sea si está con F no se me va a leer fuera difícil gran Rafael y con PH sí sí con PH claro pues PH y diciendo malo es que en Andalucía tus paisanos te van a llamar Rafael nadie me llamó Rafael y se quedó la PH la vez que empezó ya el éxito o a ser conocido mi nombre en todas partes y ya empecé a hacer giras y todo esto ya ha pasado el tiempo yo siempre yo vivía con mis padres y yo siempre le decía a mi madre tú nunca hagas caso de lo que pone los periódicos tú o sea ponga lo que ponga tú mi caso y esto fue bueno porque un año yo estaba en México y hubo un arreglo para que yo volara en un avión privado desde México a la ciudad de Faro en Portugal y yo y me volvían a regresar a México yo como estaba Faro estaba relativamente cerca de Madrid cuatro o cinco horas de coche pues esa noche que yo había cantado hemos cantado con Frosé Zardín que era una muy popular entonces francesa y dije llevarme a Madrid que voy a darle una sorpresa a mi madre y ya de ahí ya me lleváis para México y afortunadamente volví a Madrid esa vine a Madrid afortunadamente porque media hora antes de yo llegar a mi casa en el diario hablado que había en televisión a las doce y media de la tarde entonces en aquella época se daba la siguiente noticia mientras yo entraba por la puerta de mi casa que víctima de un infarto había muerto la noche anterior en la ciudad de Faro y cantar y en eso entro yo mi madre mirando la televisión y me ve y digo ¿ves como no tienes que hacer caso de nada de lo que oigas ni de lo que veas en los periódicos? Siempre cuando se anunciaban mis conciertos las empresas ponían las entradas a la venta mucho tiempo antes así estaba yo acostumbrado desde mis épocas mis grandes temporadas en el Palacio de la Música de Madrid y esta vez se fue en el Teatro Monumental había una temporada como de 3-4 meses de conciertos que se llamaba Rafael Vivo y me acuerdo que la taquillera llamó a la oficina para advertirme que la publicidad debía de haber estado mal enfocada puesto que todo el público que había grandes colas en la taquilla para coger entradas era un público que ella señaló como extraño ¿y qué quiere decir con eso de extraño? dice no porque es un público que no viene a verle a usted es un público que llevan pelo de color verde con crestas tal y ellos también van a verme ese es público mío sí eran los años 82 en el Teatro Monumental gracias